¡Suscríbete al canal! Tengo unas granadas jugosísimas. ¿Es lo que tienes para comerciar? Deja que me lo piense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo para vender? Solo hago negocios con dirhams. Y no vendo bienes. Aunque depende de a quién le preguntes, supongo. Creo que no te entiendo. Vendo personas, obreros. Pero mi grupo ya está reservado. ¿Puedo hacer que cambies de idea? Tengo dinero de sobra y me vendrían bien tus hombres. ¡Quince mil! Es una cantidad ridícula. ¿Quién tiene ese dinero? No puedo responderte a esa pregunta. Ahora, largo de aquí. ¿Qué suceso tan extraño? Lo mejor puedo aprovecharlo. Si quiero liberar a esos trabajadores, tendré que robar el documento. Esos tipos están discutiendo a Calabin. ¡Hora de morir! ¡Avim! 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 Esos tipos están discutiendo acaloradamente, pero no hacen suficiente ruido. Debería meterme en la conversación, ahora a liberar a esos hombres. Cumple tu destino. ¡Ciudadanos! Tened en cuenta que la puerta de Damasco está muy confestionada. Humores sobre mi maldad son pura exageración. ¿Puedes acallar a los que me difaman? ¡Ciudadanos! El Muftasif recuerda a los que visitan hoy el bazar que todos los productos y objetos revisados deben estar marcados con el sello oficial. ¡Ciudadanos! 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 Os traigo el documento de vuestro Kapatán. Ya sois libres. Podéis iros. Al-Bull escuchará a los trabajadores huyendo. Debo estar preparado. Seguro que Al-Bull se enterará de esto. Salafis gonea a Ar. Cobarde. Ahí está. Es mi oportunidad. Llega tu muerte, culpado. Dios bendito, Dios me lo haré. Vamos. Ayúdame. Ayúdame. Acabemos con esto. La Anakala. Guarda ese odio para ti, Masu. Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí. ¿Crueldad hacia quién? Hacia los incultos. Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente. Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos. Y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución. ¿Contribución? ¿A qué? A lo que podría ser. Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena. Algunas cosas deben permanecer como están. No, 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 no. Estos son regalos destinados a recuperarse. Nos hablan. Como bien sabrás. ¿Yo? Oh, sí. Puede que seas un oculto. Pero hay más. No. No. No, no. 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 ¡Te acallaré! 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 Gracias por ver el video. 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 Te has escapado por esta vez. Gracias por ver el video. Te volveré a ver. Hey! Si yo fuera escoria criminal, también nos evitaría. Un momento. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bien hallado. Saludos, amigo. ¿Qué me enseñas? Entra. Mira lo que hay. Haré que la sientas como prolongación de tu brazo. La letalidad siempre se puede mejorar. ¿Ya estaría todo? Me marcharé. Hasta más, Ver. Me alegro de verte. Bien hallado. Veamos qué tienes por aquí. Echa un vistazo. Solo los mejores artesanos. Nada más por ahora. Tengo que irme. ¡Hasta otra! ¡Aquí para! Tus ciudadanos de Bajta, los benditos advierten de signos que pronostican una inundación de las riberas de Tigris esta temporada. no 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 Saludos, amigo. Deja que revise tus existencias. Esto es lo que tengo. Saludos, amigo. Saludos, amigo. ¿Todo? Ahora debo marcharme. Hasta otra, amigo. Saludos, amigo. ¿Qué me enseñas? Mira lo que quieras. ¿Nada más? Me marcharé. Cuídate, Sahif. ¿Todo? 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 ¡Gracias! 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 Pero antes, debo saber algo ¿El qué? ¿Por qué vistes como un campesino? Puede que no tenga tanto que contarte Creo que sé cómo te ha ido este tiempo que hemos estado separados ¿Y tú? Espero que no hayas estado viviendo aquí He estado trabajando, más que viviendo ¿En qué? ¿De qué me suena esto? De haberlo visto en el objeto que encontramos en el Palacio de Invierno He estado intentando recordar los detalles de su diseño ¿Has estado obsesionándote con este símbolo? ¿Por qué? Porque yo también lo he visto antes Aunque no sé dónde ni cuándo Pero sé que lo he visto Sea lo que sea me está llamando Quiero descubrir cuál es su misterio Y tú también deberías hacerlo Claro, estás muy ocupado con tu deber No digas eso Lo tendré en cuenta si sirve para que pases más tiempo fuera de esas paredes mohosas Siempre pensando en los demás ¿Eh, Basim? Harak Alahikan Aún no hemos derrotado a la Orden de los Antiguos Seguro que la Maestra Roshan está trazando un plan para acabar con ellos Quizá debería investigar esa obsesión de Nihal Parece que Nihal intenta descubrir la ubicación de una cámara secreta ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 6 céntimos por litro de descuento. Gracias. 6 céntimos. 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 Gracias. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Me alegro de que estés a salvo. Alhamdulillah. Es una de las múltiples hazañas que lograrás, Basin. Eso espero. Porque aún queda mucho que hacer. Gracias. Mientras estábamos ocupados con Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fulaz. Estuvo explorando la ciudad para buscar puntos donde construir más guaridas. He encontrado casas de aspecto humilde en tres distritos. Tavid y Rebecca han regresado de Alhamdulillah. Y se dirigen a Al-Avasilla y Karj. Por mi parte, pronto partiré hacia Sharqiyah. Y yo me uniré a Rebecca en Karj. Donde la corrupción es tan común como el aire árido Ve a ver a Abu Jafar y descubre en qué ha trabajado Después ven a buscarnos Mira Basim, tengo algo que podría interesarte Gracias por ver el video Esto será de gran ayuda Te lo agradezco, Ahmad Me llamo Abu Ya... Ah, bufón A veces Araca Lajikan, Abu Jafar Cuídate Y tú Basim ¡Qué bien verte! ¿Has concebido nuevas herramientas? Esto es lo que tengo ¿Ya has mirado? ¿Qué nuevos...? Mira tú mismo ¿Es todo? Si pudieras mejorarme esto de algún modo Echa un vistazo Más mía ¿De acuerdo? Bueno Sí… Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.